Yo bailo, que gaita el tambor, yo quiero bailar con Pachu, que Pachu baila mejor Mirailu, mirailu, mirailu bailar, mirailu, mirailu, después de esperar Yo quiero bailar con Pachu, que Pachu baila mejor, que ya más listo y humor Mirailu, 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 mirailu bailar, mirailu, después de esperar Una vez dijiste que sí, otra vez dijiste que no El demonio que te entienda a ti, que no puedo entenderte yo Una vez que sí, otra vez que no, me escuché de sois así, no tenés chapotando Ven, 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 ven amor mío, ven, 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 lindo tesoro Ven, 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 que yo te adoro, ven, 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 y acércate a mí Ven, 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 ven amor mío, ven, 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 lindo tesoro Ven, 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 que yo te adoro, ven, 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 y acércate a mí Tengo la mujer pequeña y de mala condición, cuando va de casa lo reloca como un avellón Que te tengo de dar una, que te tengo de matar, que no quiero que tú vayas a mi casa a confesar Que siga, que siga la caña, cantando hasta la madrugada Mañana, mañanita, mañana que lloveré, así estaba la mañana cuando te empecé a querer Mañana, mañanita, mañana que lloveré, así estaba la mañana cuando te empecé a olvidar Y tú eres el mar, y yo soy la arena que ya no voy sola que el agua me lleva Ven, 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 bailemos a la gaita Ven, 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 bailemos al tambor Que aunque no me quieras, toda puede arreglarse Pues la dejen, hijo, no me guarde el rencor Bailemos a la gaita, bailemos al tambor Que guapina a la gaita, 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 parece una charla No hay nada mejor, en el mundo entero No hay nada mejor, por eso la quiero Por eso la quiero Desde aquí, desde Riva Tejada, a la paz Con una canción que me acompaña desde hace unos 8 o 9 años, que llevé al mundo del disco Que compuso un cantautor argentino que se llama Walter Suárez Juntos compartimos muchos discos y muchos escenarios De España, de América, de Europa Y hoy, aquí, y de la mano de Caja de Madrid Vamos a enviarle en Riva Tejada, de nuevo, este telegrama a la paz ¡Vamos! No sé tu dirección, pero te escribo Por millones que piden tu presencia El mundo agoniza El mundo agoniza Sin remedio De un pronto paz Es todo Es una urgencia No sabemos nada de ti desde hace mucho tiempo Y la tierra está de tiempo Día a día La muerte y la violencia No se acosa De un pronto paz Esto es una urgencia De un pronto paz De un pronto paz Te espero al amanecer Y un nuevo día De un pronto paz El pronto paz Ya se termina Ya se termina Tú eres la luz Esto Tú eres la vida Dentro paz De un pronto paz Te espero al amanecer Y un nuevo día De un pronto paz De un pronto paz Te espero al amanecer Y un nuevo día Ya se termina De un pronto paz Espero que el amor Te espero al amanecer Y un nuevo día De un pronto paz De un pronto paz Que el amor Ya se termina Tú eres la luz Es todo Tú eres la vida Ven pronto Que el amor Ya se termina Tú eres la luz Tú eres la luz Tú eres la vida